Ese mismo día saliendo de la escuela, buscó por la calle a ese chico, buscó por minutos. Pero finalmente lo encontró, estaba distraído, pegando unos dibujos en un postre. Jeff lo tomó del hombro y lo giró para tenerlo cara a cara, al verlo detenidamente vio que efectivamente, era uno de esos chicos, más específicamente, Tim. Jeff, bastante enfadado le comienza a reclamar por la foto, la furia se veía en sus ojos y esta se hacía cada vez más grande cada vez que ese chico se burlaba en su cara, pero esa sonrisa no le duraría mucho tiempo. Jeff, harto de las burlas de ese bravucón, lo tomó de la camiseta y lo arrojó a un callejón. El chico cayó en unas bolsas de basura, y rodó cayendo de estas, debido al dolor no se podía levantar, solo se quejaba y soltaba pequeños gemidos de dolor mientras veía como Jeff se acercaba a él lentamente. Tim comenzó a pedirle que no se le acercara, pero Jeff lo ignoró. Jeff se acercó a él y lo comenzó a patear hasta que Tim no se movía más. Dándose cuenta de lo que hizo salió corriendo del callejón y se puso el gorro de Tim en la cara para que nadie lo viera. Al volver a casa, rápidamente se dio una ducha y tiró la ropa a la basura ya que tenía algunas manchas de sangre. Al día siguiente la familia de Tim lo reportó como desaparecido pues este no llegó el día anterior, se pensó que estaba con sus amigos, pero al preguntarles si sabían algo ellos lo negaron. Comienzan a buscar a Tim por el vecindario y días después es encontrado en el callejón donde había sido golpeado. Aún se movía un poco. Lo llevaron al hospital. Jeff está nervioso por lo que hizo, teme que puedan descubrirlo e ir a prisión, así que comenzó a ser algo paranoico al salir. Cuando salía sentía que alguien lo seguía, pero al voltear atrás obviamente no había nadie. Tenía miedo. Y tenía razón al tenerlo. Un día, soleado, solitario, Jeff se dirigía a su casa después de la escuela como de costumbre, caminaba asustado como siempre, lo único que oía eran sus pasos y sus pensamientos. Hasta que unas voces rompieron con ese silencio, unas voces que venían de un callejón y repentinamente cesaron, a pesar de eso, siguió caminando muy lentamente, asomando su cabeza por el costado del callejón, una mano lo sujetó fuertemente arrojándolo a la pared. Jeff cae al suelo golpeando su cabeza contra la pared. Frente a él habían tres personas con máscaras. Una máscara era de un cerdo, otra de un espantapájaros y otra simplemente estaba hecha con un plato de papel con agujeros en la parte donde irían los ojos. Eran Randy y su pandilla. Los tres comenzaron a golpear a Jeff y a insultarlo de diferentes formas. Roy, uno de los integrantes de la pandilla de Randy, tomó la mochila de Jeff y comenzó a ver lo que había dentro. Al no encontrar nada interesante solo lanzó la mochila al suelo haciendo que todo lo que tenía dentro saliera disparado y deslizándose por el suelo. Jeff ve su mochila caer y comienza a temblar mientras las lágrimas se quieren hacer presentes en sus ojos. Kate escucha la mochila caer y dice con intriga. Vaya, pero ¿qué es esto? Se acercó a la mochila y tomó un frasco de pastillas. Kate se lo muestra a Randy y dice. Vaya, resultó loquito. Veremos qué harás cuando haga esto. Dijo Randy con un tono burlón para posteriormente abrir el frasco y dejar caer las pastillas en el suelo, pisándolas frente a Jeff. La pandilla se rió y mientras no veían Jeff se intentó levantar para defenderse, pero entonces Roy empuja a Jeff al suelo. ¿Intentaste golpearme otra vez? No creas que estaré con la guardia baja de nuevo. Randy procede a sacar una navaja de su bolsillo. Veo que estás un poco triste. Debería sonreír un poco más. Dijo Randy mientras acariciaba suavemente la mejilla de Jeff con la punta de la navaja. Jeff no podía moverse debido al miedo y desesperación que se presentaba en su ser. Randy, viendo lo fácil que sería hacer lo que quiera, sin dudarlo, hace un corte en la mejilla izquierda de Jeff, semejante a una sonrisa. Jeff comienza a sangrar y Randy y su pastilla se van del callejón riendo e insultando. Jeff, no sin antes llevarse el frasco de pastillas para no dejar evidencias. Debido a la situación y el desangramiento, Jeff se desmaya. Al día siguiente, Liu encuentra a Jeff en el fondo de aquel callejón. Cuando vio el corte en su mejilla, su cara cambió de ser una cara de alivio y preocupación a una cara de preocupación y horror. La sangre estaba seca, estaba rodeado de moscas, sus lágrimas estaban secas y su pelo más despeinado que nunca. Liu llama a sus padres con un grito que los hizo llegar corriendo, al ver a Jeff su madre comenzó a llorar al pensar que habría muerto, mientras su padre estaba impactado por la escena tan horrible de la que su hijo era protagonista. Después de unas horas, Jeff despierta en la camilla de un hospital. Mientras su visión se enfoca, escucha la voz de su madre aliviada porque estaba abriendo los ojos. En la habitación también se encontraba a Liu, quien fue por un vaso de agua en caso de que Jeff lo necesitase. Cuando Jeff abrió los ojos y su visión se hizo clara, vio a su madre angélica parada frente a la camilla quien le preguntó. Jeff, eh, ¿estás bien hijo? Jeff le dijo con una voz agotada que sí, pero sintió un gran dolor en la boca, una especie de pinchazo. Mamá, ¿qué me pasó en la boca? Preguntó Jeff con una notable preocupación en su voz, a lo que su madre le respondió su estado al encontrarlo. Jeff le pidió un espejo a su madre. ¿Estás seguro de que quieres ver? Preguntó su madre con un espejo en la mano. Sí, quiero ver. Respondió Jeff con desesperación. Su madre giró el espejo en dirección a Jeff, revelándole su aspecto. Su boca se veía cortada, alargada, cocida y enrojecida, intentando de alguna manera arreglar el daño que había hecho Randy algunas horas atrás. Jeff comenzó a tocar levemente su boca mientras su mano temblaba. ¿Qué es esto? Preguntó Jeff preocupado y algo triste. Lágrimas comenzaban a salir de sus ojos, mientras la tristeza se apoderaba de él. No pudo aguantar más y rompió en llanto. Liu lo escuchó desde el pasillo y corrió hacia la habitación, intentó consolarlo pero no sirvió, para Jeff su rostro estaba arruinado. Entre el llanto, su madre le pregunta a Jeff por sus pastillas, pues no las encontraron al revisar en su mochila. Jeff, entre llanto responde que las dejó en casa. Ese día volvieron a casa, pero algo no era igual en Jeff, algo había cambiado. Apenas llegó a casa se encerró en su habitación, puso seguro a la puerta. Todos los días tenía la luz de su habitación apagada, únicamente salía de su habitación cuando necesitaba hacer algo vital como comer o usar el sanitario. Comenzó a descuidar su higiene, se duchaba muy poco, no se cepillaba a los dientes y no se arreglaba para nada, y aunque sus familiares intentaran hablar con él, simplemente se negaba a hablar con alguien. Hasta que un día, su madre, debido a que sabía lo mucho que le afectaba a Jeff que alguien viera su cara, le compró una capucha blanca, una capucha que nunca se quitaba. Debido a que en ese plazo de tiempo había faltado a la escuela, sus asistencias habían bajado y sus notas también, así que su padre lo obligó a ir. Al Jeff negarse debido a la cicatriz en su boca, su padre le compró una mascarilla para que se sintiera más seguro de volver a ir a estudiar. Jeff aceptó volver usándola, pero claro, también llevaba la capucha puesta. Ese primer día de escuela todos lo miraban de nuevo, su caso había aparecido en las noticias, así que no servía de nada ocultarse, pues ya todos suponían que era él, no solo por cubrirse la boca, sino por el hecho de siempre caminar solo a su salón. Debido a esto y a la falta de sus pastillas, Jeff comenzó a ver a esas criaturas de nuevo, comenzó a recordar lo que le hicieron, volvió a odiar su rostro. Y sobre todo, comenzó a sentir esos impulsos violentos de nuevo. Jeff dejó de contactarse con Nina, siempre estaba solo, ya fuera en el salón o en el receso, a la hora de salir o entrar. Jeff estuvo conteniendo sus impulsos por los primeros dos días, aunque ya no parecía poder esconderlo más. Al tercer día, después de la última clase, mientras se dirigía a la salida, escucha una voz llamándolo desde atrás, la voz se acercaba hacia él, una voz alegre. Jeff no tardó en darse cuenta que era Nina, pero la expresión de Jeff no era de felicidad, sino de enojo. Cuando Nina se acercó completamente a él, lo abrazó por detrás, Jeff comenzaba a apretar su puño y empujó a Nina para que lo soltara. Jeff, ¿pasa algo? Pregunta Nina preocupada. No te quiero volver a ver en mi vida, ¿está bien? Pero, ¿por qué hice algo mal? Jeff gira enojado hacia Nina y se baja la mascarilla, dejando ver una cicatriz en forma de sonrisa en su mejilla izquierda. ¿Ves esto? Si no hubieras aparecido en mi vida, tal vez nada de esto me hubiera pasado. ¡Ese idiota de Randy me arruinó por tu culpa! Gritó Jeff a Nina. Sus palabras se escucharon en todo el pasillo de la escuela, tanto que profesores salieron a ver para intentar detener una posible pelea entre alumnos, pero no pasó nada. Nina estaba llorando, lo que le había dicho Jeff la había herido de verdad, todo el mundo miraba, y Jeff sentía millones de ojos a su alrededor, esas criaturas lo observaban directamente, sus miradas se sentían como cientos de cuchillos en todo el cuerpo. ¡Dejen de mirarme! Gritó Jeff antes de salir corriendo hacia su casa. En camino a casa, Jeff ve a Randy en la acera de su izquierda, sus impulsos comienzan a crecer. Todos los días ocurría, siempre que caminaba se lo encontraba en alguna parte, aunque nunca cruzaban miradas, Jeff podía ver en sus ojos lo mucho que disfrutó haciéndolo sufrir. ¿Y si ahora Jeff quería disfrutar un poco? ¿Y si Jeff necesitaba descargar su furia en quien la creó en primer lugar? Habían pasado días, Jeff se había cansado de ver a Randy en la calle con sus amigos. No aguantó más. Jeff, ese día pasó de largo y fue a casa, entró a su habitación y se puso a dormir para que el tiempo avanzara más rápido, estuvo haciendo esto por días. Cada noche que despertaba después de dormir, salía a la calle a buscar a Randy por donde fuera, callejones, detrás de alguna casa, en el parque, donde sea mientras sea un lugar perfecto para alguna pandilla como la suya. Debido a esto, su horario de sueño cambió, dormía por las tardes, y estaba despierto toda la noche, en la escuela no podía mantenerse despierto por mucho tiempo. Estuvo así por días, hasta que una noche. 1, 25 de la madrugada. Las calles estaban desoladas, habían luces encendidas en los postes para contrarrestar la oscuridad que había. Bajo una de esas luces se encontraba Randy, esperando a alguien para hacerlo su próxima víctima, tal vez para asaltarlo. Las calles estaban llenas de silencio, pero el silencio se convirtió en el sonido de pasos acercándose. Randy voltea en la dirección desde la que venían y vio a alguien con una capucha blanca acercarse con las manos metidas en los bolsillos. Randy soltó una pequeña risa, sabiendo que era Jeff, pensó en atacarlo de nuevo. Randy mete su mano al bolsillo de su abrigo, pero Jeff se detuvo, movió su mano dentro del bolsillo de su sudadera. Randy se acercó a Jeff. Vaya, veo que volviste para más, ¿no es así? Dijo Randy con un tono seguro. Randy se prepara para atacar a Jeff, pero Jeff ve como uno de los bolsillos del abrigo de Randy extensado, como si apretase algo dentro de él. Jeff al ver esto, patea a Randy en el pie, haciendo que Randy cayera al suelo y su navaja volase fuera de su bolsillo al impactar contra el suelo. Randy estaba indefenso, Jeff no dudaría atacarlo y Randy tenía que pensar rápido, pues Jeff estaba apretando su bolsillo con fuerza, fue entonces como se le ocurrió patear a Jeff en los testículos. Jeff reacciona con gran dolor, aunque sin gritar, Randy, aún con el pie lastimado, pues se lo torció al caer, se levanta y toma su navaja de vuelta. Al girar ve que Jeff no está, Randy supone que huyó al callejón, así que lo va a seguir. Camina lentamente en el callejón, con mucho cuidado para no lastimarse. Randy pasa un bote de basura que estaba en el callejón, sin darse cuenta que Jeff estaba oculto en un costado. Randy sigue buscando a Jeff y de repente siente que algo atraviesa su pecho, no se podía mover, su respiración se agitaba, sentía que su corazón dejaba de lápiz. Jeff lo había apuñalado en el pecho con un cuchillo que llevaba en su bolsillo. Huyó del callejón, dejando a Randy tirado en el suelo. Jeff llegó a su casa, y en medio de la madrugada lavó su sudadera en el lavaplatos, debido a la sangre y basura que tenía manchada. Se sentía más tranquilo al saber que no volvería a encontrarse a Randy, pero su tranquilidad comenzó a convertirse en miedo de nuevo. La familia de Randy seguramente reportaría su desaparición y unos días después se encontraría su cuerpo. Terminó de lavar su sudadera e intentó tranquilizarse de nuevo. Se puso a ver televisión e intentó dormir, consiguiéndolo. Al día siguiente, Randy fue reportado como desaparecido. Dos días después se encontró su cuerpo en el mismo callejón. La gente comenzó a temer, en las noticias se decía que había un asesino serial suelto, y la policía comenzó a dar vueltas en el vecindario, patrullando para evitar cualquier suceso. Los estudiantes de la escuela sospechaban de Jeff, después de todo, quien no creería que un chico solitario, que le gritó a su amiga enfrente de toda la escuela mataría a alguien por despecho. Aún así, estas eran solo sospechas. Jeff seguía viendo esas criaturas, sentía miedo y furia. Un día, mientras se dirigía a casa, en la calle se encontró a Kate y Roy, los tres cruzaron miradas, Kate apuntó a Jeff diciendo. Allí está. Jeff sabía que le harían algo por asesinar a Randy, así que se fue a su casa mientras Kate y Roy a la distancia le decían que volviera mientras lo insultaban. Jeff llegó a casa, se sentó en la mesa y sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable. Un temblor más fuerte que nunca. Sabía lo que tenía que hacer para calmarse. Jeff se quedó dormido y despertó de noche, había más frío de lo normal, así que tomó su capucha, la cual nunca se había quitado hasta ese momento. Salió a la calle en busca de Kate o Roy, de los dos, encontró a Kate, quien estaba en un parque fumando, Kate lo ve acercarse, y al no tener con qué defenderse, intentó huir. Jeff comenzó a correr detrás de él con un cuchillo en la mano. Kate seguía corriendo, en un momento no vio a Jeff detrás de él, así que decidió pararse a respirar, pues correr lo había cansado bastante, sentía sus pulmones ardiendo. Se sentó en el suelo, recargando su cabeza en la pared de una tienda de películas. Kate, estaba agitado, no solo por correr, sino también por la situación, y empeoró cuando vio a Jeff acercarse a él desde la acera del frente, Kate no podía correr más, pero se pudo hincarse. Comenzó a suplicarle a Jeff para que no lo asesinara. ¿Tú sabes quién fue? Preguntó Jeff. ¿Quién fue qué cosa? ¿De dónde sacaron mi imagen? ¿Quién la editó? Kate estaba asustado, apenas podía hablar debido a su respiración y el miedo. Te juro que yo no fui bien, fue Tim, yo no sé nada de edición, te lo juro, fue él quien lo hizo. Solo déjame ir, ¿sí? Jeff se quedó en silencio, había permanecido en silencio para asustar a Kate. Jeff voltea a ver a Kate, bajando la cabeza con la capucha puesta, de repente vuelve a hablar. ¿De dónde la sacaron? Kate, sudando, le responde. La, la, la sacaron del, del Facebook de tu amiga, es lo único que sé, ¿sí? Facebook. Kate asiente la cabeza y pasa saliva. Jeff agarra el cabello de Kate, acercando su cabeza hacia la suya. Kate gime de dolor y Jeff lo mira fijamente, mientras pone su cuchillo en el cuello de Kate lentamente. Cuando su cuchillo hizo contacto con el cuello de Kate, Jeff no lo pensó dos veces e hizo un corte rápido en su cuello, haciendo que Kate se convirtiera en una fuente de sangre y comenzara a retorcerse del dolor en el suelo. Lo último que vio fue a Jeff alejarse de la escena lentamente. y Gracias por ver el video.